Un grupo de activistas ecologistas lanzan pintura contra los escaparates de Harrods, en Londres. Comenzamos con el vídeo. Y es que los activistas del grupo ecologista Just Stop Oil continúan con sus campañas de protestas contra la política del gobierno británico que concede nuevas licencias para prospecciones de gas y petróleo, especialmente a través del controvertido fracking. Y es que a través de las redes sociales se puede observar un vídeo que está circulando durante este jueves en el que se observa un reducido grupo de manifestantes arrojando pintura naranja contra los escaparates de los populares almacenes Harrods en el centro de Londres. Los vigilantes de seguridad lograron intervenir rápidamente ayudando a la policía a controlar dicha acción. Los agentes han confirmado que los miembros de Just Stop Oil han sido detenidos. Y es que este grupo de ecologistas hace tan solo una semana ocupó las portadas de todos los medios de comunicación internacionales tras conocerse que dos activistas lanzaron dos botes de tomate a los girasoles de Vicente Van Gogh en la National Gallery de Londres. Y es que este grupo de ecologistas Just Stop Oil es un nuevo movimiento climático liderado por jóvenes con una simple demanda. Y es que piden que el gobierno de Reino Unido detenga inmediatamente todas las licencias y consentimientos futuros para la exploración, desarrollo y producción de combustibles fósiles en Reino Unido. Hasta aquí el vídeo, no olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao gente.